¿Proso, gran victoria hoy día que se dio acá en el recinto? Sí, justo nos ha tocado, bueno, en la primera fecha nos tocó contra Medicina, pero bueno, se ganó solamente por wall cover. Bueno, prácticamente ha sido nuestro debut ahora contra Caballería. Y bueno, solamente queda entrenar para lo que se le encuentra ahora con la Genoveso, que nos toca el día 30, si no me equivoco. Casi todo el equipo es de experiencia, porque la mayoría, el 90% del equipo hace, bueno, selección de tanga, ¿no? Pero aún así, que son jóvenes, estamos acá en este campeonato para poder luchar, pues, el título, ¿no? ¿El objetivo, profesor, discutiblemente es el título? Así es, se busca el título y vamos a luchar hasta lo último para poder lograrlo. Pero, lamentablemente, el día de hoy es el primer partido, recién nos estamos comprendiendo entre todos, que llevamos poco de día entrenando, pero sé que poco a poco vamos a ir entrenando y vamos a agarrar el ritmo y ya está de quedar entre los cuatro primeros. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué es una trifulca entre compañeros ustedes? No, lo que pasa es que el FAO ese que parecía que fue intencionando fue la bola, solo que cuando los dos fueron a la velocidad, el otro que entraba llevó la peor parte, se chocaron los dos y uno, bueno, cayó al suelo, ¿no? No, lo que pasa es que el FAO es un gran problema.